Hola chicas, buenas tardes. Pues aquí les traigo otro de mis videos, disculpen por no haberles hecho video en toda la semana, he estado un poquito ocupada, he andado con algunos trámites, entonces por eso no les había podido hacer, pero aquí estamos de nuevo. Y hoy les traigo una reseña de lo que es la baby cream de Misha, que es esta, que es Perfect Cover Baby Cream Misha, es esta. Esta pues yo se las mostré en un video anterior de cuando me llegó mi Misha Box, este venía ahí y les platiqué que la iba yo a probar y que les vaya yo pues a estar diciendo que tal me ha funcionado a mi. Y pues bueno, esta es una baby cream que tiene una cobertura completa, tiene un factor de protector solar del 40. Esta, miren a mi me ha funcionado, esta muy bien, hay veces y pues como todas yo creo que yo que estoy aquí en casa pues no me maquillo o no me gusta maquillarme diario o todos los días. Porque me gusta que mi piel respire y que esté así pues sin nada de maquillaje y sin nada más con mis productos de limpieza y con mi crema y mi protector solar. Pero hay veces que tengo que ir pues salgo a la calle a comprar algo o que tengo que ir a comprar algo, entonces para no ponerme maquillaje me gustaba usar las baby cream. Pero yo había utilizado dos que es la de L'Oreal y la de, ¿cuál es la otra? La de Garnier. Ninguna de las dos me gustó porque yo tengo piel grasa, entonces esas dos, al momento de que yo me las ponía una, no tenían cobertura o no me daban la cobertura que yo quería o que yo necesitaba. No se unificaban a mi tono de piel y aparte me sacaban mucho brillo, enseguida yo empezaba con brillo en esta parte de aquí a pesar de que yo me la acababa de aplicar. Aunque la sellara yo con polvo y esta baby cream de Misha, la verdad que no tengo ningún problema con ella, me gusta mucho, me gusta la cobertura. Tiene una cobertura como ya les mencionaba completa, es esta, es así, a ver si la ven, es baby cream. De todos modos en la cajita de información les voy a dejar el link donde la pueden encontrar, donde la pueden conseguir. Esta baby cream es para todo tipo de piel, piel seca, piel grasa, piel mixta, para todo tipo de piel. Tiene una cobertura completa y está dermatológicamente comprobada. Por eso yo me atreví a utilizarla porque como ustedes saben yo no utilizo cualquier producto. Y pues esta, por eso me atreví a ocuparla porque pues está dermatológicamente probada. Y en mí, a mí me ha funcionado muy bien. Tiene una textura súper espesa. Esta viene así, aquí se ve un poquito, aquí trae un poquito así para que la vean. Es así, sí se ve. Es súper, 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 súper espesa. Y con poca, esta con poquita que te, solamente apachurrarle una vez, pum. Yo me gusta ponérmela aquí, me la pongo aquí, entonces ya me pongo así puntos, como si fuera maquillaje. Y con la yema de los dedos ya nada más me la voy difuminando. Se unifica tu tono de piel. Esta, este, sí tiene diferentes tonos. Este tono que yo estoy utilizando es la Honey Beige. Y este, pero a pesar de eso, se unifica el tono de piel. O sea, de verdad que me gustó muchísimo. Te dura muchísimo tiempo. Yo me la, me la aplico. No me la sigo con polvo porque nada más me pongo esta. No me la sigo con polvo, solo me pongo la, la, la baby cream. Y un poco de corrector en esta parte de aquí. Y, y me ha durado todo el día. He andado en la calle, he andado en el sol. No sientes como que no puedes respirar. O sea, porque cuando hace mucho calor y te pones maquillaje, como que sientes que tu piel no respira. Con esta no. Esta yo creo que la pueden utilizar personas que les gusta verse maquilladas, pero no les gusta utilizar una base de maquillaje. Entonces, esta es perfecta para esas personas. Cuando, pues, vas a salir rápido y que dices en lo que me maquillo y lavas y todo eso. Pues yo creo que esta es una muy buena idea. Chicas, de verdad se las recomiendo. Vale mucho la pena. Esta es solamente 20 mililitros. Porque les digo que venía en la Misha Box. Pero en la tienda de Misha venden la presentación grande. Incluso la presentación grande trae un dosificador. Viene diferente. Y está muy padre. Pues el precio es accesible. Está en este tamaño cuesta 80 pesos. En la tienda de Misha. En este tamaño. En la más grande. Si ya está un poquito más elevado el precio. Me parece que en 200 y tanto. Pero de verdad que les va a durar bastante. O sea, vean. Yo ya la he utilizado muchísimo. Y parece que está nueva. Porque esta es con poquita. Con poquita de verdad. Que les va a hacer un trabajo. Muy. Pues. Un acabado. Como ustedes lo quieren. Sin brillos. Una cobertura total. Aparte. Esta trae factor de protector solar. Como ya les había dicho. Se unifica al tono de su piel. Entonces. Pruébenla. Esta es mi favorita. Es de mis favoritas. Hasta ahorita. No hay otra BB Cream. Que cubra mis necesidades. Aparte. Yo tengo. Pues manchitas. En esta parte de aquí. Porque tuve acné. O tengo piel con tendencia a acné. Y esta me cubre también las manchitas. No hay necesidad de que me ponga maquillaje. Ni otra cosa. Esta me cubre bien. Las manchitas. Y pues. Se las recomiendo. De verdad que sí. Esta viene así. Esta es su caja. Viene así. Y la pueden ir a comprar a la tienda de Misha. O la pueden comprar en línea. Como ustedes gusten. Y les llega hasta las puertas de su casa. Pero bueno chicas. Pues. Eso es todo. Nada más les quiero platicar. Que el día de ayer. Este. Estuve viendo algunas reseñas. De algunos productos. Para el cuidado de la piel. Y estaba yo buscando. Un. Un. Este. Una. Perdón. Un jabón para lavar. Para lavar la cara. Con tendencia a acné. O piel grasa. Y un. Exfoliante. Eh. Me recomendaron algunos. Este. Ya. Ayer los adquirí. Ya nada más me falta comprar una. Hoy los empecé a utilizar. Y ya después les voy a hacer. Les voy a decir de cuáles son. Y les voy a hacer reseña de. De cómo me funcionaron. Más que nada porque. A mí me sale mucha grasa. En lo que es la zona T. Entonces este. Pues. Les voy a dejar ya después. Alguna reseñita. Pero. Pues mis niñas. Eso es lo que yo les quería platicar. Les recomiendo mucho. BB. La BB Cream. De Misha. Eh. De Misha. Está espectacular. Les va a gustar mucho. Pruébenla. Pero bueno. Eh. Pues ya me voy chicas. Eso es todo. Es un video cortito. Pero. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Pues ya saben. Dale manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Y. Pues nos vemos para un próximo video. Ya espero no. Ausentarme tanto de ustedes. Pero a veces que. Eh. Tengo que hacer algunos trámites. Algunas otras cosas. Pero bueno. Ya estoy el día de hoy aquí con ustedes. Espero que les guste. Ya saben que Dios me las bendiga. Les mando muchos besos. Déjenme sus comentarios. Y en la cajita de información. Pues les voy a dejar todo lo referente. A donde pueden encontrar. La baby cream. Nos vemos chicas. Nos vemos el próximo video. Bye. Besitos. Bye.